En aproximadamente 12, 13 situaciones claras de gol y bueno, gracias a Dios sobre el final llegó el gol de la justicia y pudimos festejar y empezar a hacernos fuertes y hacer una campaña de victorias de local que es importante. Se vieron por ahí todos los grandes diferentes, uno en el primero, otro en el segundo y por ahí en el segundo justifica más la victoria. Sí, yo creo que igual desde el primer tiempo tuvimos un mano a mano, una pelota en el travesaño a partir de los 20 minutos del primer tiempo el equipo se acomodó en la cancha y Chacarita prácticamente en lo que restó del partido no pasó solamente a la cancha. Y aparte de Chacarita, ¿cubimos usted la virtud de saber que ya se había conformado con el empate para que los 20 minutos? Sí, yo creo que a partir de un poquito antes. Realmente estamos muy ilusionados, muy contentos, sabemos que todavía hay muchísimo a mejorar pero claro que vamos por el buen camino, es importante localizar el primer partido con nuestra gente poder tener un triunfo de esta magnitud creo que nos ilusiona a todos. Algo mentiroso el resultado, 1 a 0 nomás digo, porque no ha sido por más, Juan, ¿no? Sí, yo creo que la producción fue claramente como si hubo una goleada. Hacía simplemente, te digo, un travesaño en el primer tiempo, una pelota en la línea del segundo, mano a mano. Muchísimas, muchísimas situaciones, se adopciona el gol de todos los colores. Se pudo concretar una sola que sirvió, muchas veces, a veces uno genera mucho y no convierte y termina empatando, también perdiendo. El equipo supo esperar, siguió aplastando a su rival hasta que pudo hacerle el gol. Gracias. 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 Gracias.